Un grupo de veteranos encabezó en Igol Paz la ceremonia tradicional del Día de la Bandera, que se realizó a la mañana del 14 de junio en el exterior del edificio de City Hall. También estuvieron presentes el mayor de la ciudad, Rolando Salinas, y Mónica Cruz, que forma parte del concilio municipal. Un veterano de guerra señaló que la población en general debe tener orgullo por la bandera, por su simbolismo y honor. Su nombre es Rogelio Reina, U.S. Navy. ¿Qué están celebrando el día de hoy? Estamos celebrando el día de hoy, primeramente por el respeto a nuestra bandera, lo que representa a nuestra nación, la libertad, y también celebramos el portero de la Army. Es muy importante la bandera, el símbolo, lo que representa. Sí, especialmente para los soldados. Nos representa el honor y el respeto y la dignidad que tenemos en la libertad que tenemos en Estados Unidos.